¿Qué es la ciencia y la ciencia? Nuestra vida era compartida en familias muy numerosas y todos teníamos los valores de nuestros pueblos. ¿Qué es la ciencia y la ciencia? Entre 1900 y 1911 sacaron de la zona del Putumayo más de 4.000 toneladas de caucho usando a nuestros abuelos como esclavos. Según los historiadores, en esos 11 años murieron más de 30.000 indígenas. Más adelante, entre los años 1922 y 1929, la Casa Arama hizo trasladar del río Caquetá en Colombia más de 6.000 indígenas hasta la margen derecha del río Putumayo. En 1932 hubo un conflicto entre Perú y Colombia que perjudicó los intereses de la familia Loaiza, que fueron ex-capataces de Arana. Y en 1937, el mismo Loaiza llevó a más de 1.200 nativos Bora, Huitot y Ocaína hasta la cuenca de Lampillaco. Y fueron ubicados en diferentes partes al mando de sus empleados. Nuestros antepasados les servían de mano de obra para la extracción del caucho, de leche caspi y otros productos del monte. Desde esa época se comenzaron a sacar muchos productos del monte, cambiando el trabajo de nuestros padres por productos de la ciudad. Esta es la época que todavía muchos recordamos como la época de los patrones. Como resultado de toda esa historia, nuestro pueblo se ha dispersado, nuestro territorio ha sido dividido. El conocimiento que tenían los antiguos para vivir en el monte lo estamos perdiendo. El mitallo también se está terminando. Los que tienen ganado están convirtiendo en pasto algunas purmas. Algunos venden madera, pero ya no quieren árboles de buena calidad. Nuestra economía ya no puede satisfacer todas nuestras necesidades. Los jóvenes ya no quieren respetar la sabiduría y los valores de nuestros antepasados. Nuestra situación es muy difícil y tenemos que pensar juntos qué vamos a hacer. Tenemos que comenzar reconociendo lo que ya estamos haciendo y lo que todavía tenemos. ¿Han confiado en sus personas para que ustedes puedan dirigir a las mujeres mancomunadamente con la organización? Nos estamos organizando para defender nuestro territorio. Y sobre todo también tenemos el bosque, el río, que son la vida. Bueno, para mí el bosque es una cosa muy importante para nosotros, los que vivimos aquí en la celda, porque de ahí vivimos. Nosotros porque no tenemos un trabajo seguro de dónde ganar la plata para nuestros niños. En el bosque hacemos nuestras chacras, y para eso tenemos que tirar duro el hacha y el machete. Para ese trabajo a veces nos ayudamos entre familias. En la chacra, el hombre y la mujer tenemos nuestras responsabilidades. Él se encarga en rozar, pues en rozar, tumbar, picachear y quemar, pues, y hacerlos juntos para sembrar los plátanos. Este trabajo lo realizamos los hombres porque es muy duro. Hay que tirar machete fuerte y lo hacemos más o menos a un mes dependiendo del tamaño de la chacra y de cuánta gente nos ayude. Luego viene la siembra y eso ya es función de la mujer. Bueno, yo como mujer mi deber de mí es sembrar la yuca, sembrar piña, sembrar uvillas, así, para mis hijos, ¿no? Cultivamos dos o tres veces. Y mientras vamos cultivando, también cosechamos y resembramos nuestra yuca. Esa es nuestra forma de trabajar la tierra acá en el ampiaco. Nosotros trabajamos la chacra para poder comer. No guardamos, vendemos muy poco porque no hay mercado y nos paga lo que quieren. La cosecha y el cultivo también las hacen las mujeres y cosechamos durante dos años, desde que sacamos la yuca hasta que recogemos los frutos. Después ya dejamos descansar la tierra y nuestra chacra se convierte en purma y así la dejamos descansar seis y a veces ocho años. Pero siempre vamos a la purma a recoger frutas, hojas y productos que nos sigue dando la tierra. Cada familia tiene sus chacras, sus purmas, que necesita para comer. Las purmas se van pasando de padres a hijos. Las vamos heredando. La manera de usar las purmas, de saber cuál purma va a ser chacra, es muy cuidadosa. Y guardamos y enseñamos ese conocimiento. Nosotros sabemos que cuando hacemos chacra, que el suelo se empobrece y necesita ese cuidado para que rinda, para que produzca. La mujer conoce todo eso, porque la chacra está bajo su cuidado y porque ella siembra, cultiva y cosecha. Los antiguos, poco a poco, han ido descubriendo que sólo haciendo descansar las chacras, se podía cultivar en esas tierras de Lampiaco. En las purmas crece la chambira y con ella desde hace unos 20 años hacemos artesanía. Que vendemos a los turistas, que vendemos a los turistas, en equitos o a los comerciantes. Nosotros, sin yuca, no podemos estar. Por eso sembramos yuca brava, que nos sirve para hacer nuestro cazabe, la cahuana y la fariña. Yuca dulce, para hacer caldo. Y la yuca buena, que la comemos ancochada. El cazabe lo comemos todos los días. Entonces, nosotros no pasamos sin cazabe, sin ají negro, que también lo hacemos con la cáscara de la yuca. Los niños no se acostumbran tanto a comer plátano. A ellos lo que les gusta es comer cazabe. Porque demora estar cocinando del diario, tres veces al día va a estar cocinando. A veces tenemos que tejer nuestra artesanía y otras cosas, pero cuando vienen los gringos, ¿no?, para vender también a nosotros. Y demora estar cocinando del diario, del diario. O sea, un día en la mañana hago el cazabe para todito el día. El cazabe lo comemos con mitallo, con pescado, o también solito. La yuca, pues, nos sirve para todo lo que nosotros preparamos. Cada familia prepara su comida con los productos que cultiva. Y también nos invitamos entre familias. Porque distinto es comer cuando te invitan. Una vez invitas, otras veces ya te invitan. Eso es bonito. Cuando a veces una familia está con problemas, nos ayudamos. Aquí todos nos conocemos y todos vivimos igual. En el bosque, para nosotros significa mucho. En el bosque, hacemos nuestras chacras. Pero también en el bosque, encontramos los animales que nosotros cazamos. El mitallo, nosotros lo comemos con nuestro cazabe. Así ya nos hemos acostumbrado. Antiguamente no se comía, pues, a la sachavaca. Porque era sachavaca albeinada, por ejemplo, no se comía. Porque era un animal medio que tiene un espíritu malo, ¿no? Nosotros vamos a empezar a comer carne al llegar acá, a esta zona de la cuenca de Lampiaco. Porque lo que nos trajo desde el Putumayo, también cuando llegó aquí, no comían los pescados del río grande. Solamente comía, pues, este, siempre animales escogiditos. Yo me voy al monte cada 15 días, o más también, porque yo tengo que venir del monte para vender mi producción y comprarme la primera necesidad, como, por ejemplo, este, la sal, el kerosene, el fósforo. Porque sin eso, acá no podemos vivir. Al monte salimos de noche, o también de día, dependiendo de la necesidad. Si salimos de noche, tenemos que tener linterna, pilas, y eso lo tenemos que comprar. Así como también compramos el cartucho. Las escopetas las tenemos desde el tiempo de los patrones. Ellos nos daban escopetas y nosotros le dábamos carne de monte. Así como la mujer tiene su cargo el trabajo de cultivar, sembrar, cosechar, los hombres somos los que hacemos la caza y nos internamos en el monte. Bueno, si nos sobra la carne, pues ya compartimos con la familia, ya sea la familia de mi mujer, a mi madre, a mis hermanos, así. Si es que, si da, pues si no da, no nos repartimos. Anteriormente nosotros nos repartían porque no carecíamos de necesidad no tanto como hasta ahora, hoy en día. Demasiada la necesidad ya nos está, nos presenta por intermedio de nuestros niños. prácticamente demasiada necesidad. Estamos bien, por eso es que a veces ya no nos compartimos con la carne cada vez que se consigue un majas. Por ejemplo, un majas se balea en la noche y ya no se puede dar a la familia porque tenemos que vender para comprender la necesidad. Cada familia se satisface independientemente por la necesidad que se presente a cada hogar. Es triste no compartir el mitaya con nuestra familia. Antes compartíamos y ahora poco a poco sin darnos cuenta vamos cambiando por la necesidad es que muchas de nuestras costumbres han ido cambiando y otras hasta nos hemos olvidado. ¡Suscríbete! pero felizmente todavía conservamos muchas de nuestras fiestas en las fiestas están nuestras historias y nuestras costumbres las fiestas las hacemos en la maloca en la casa grande antes en las malocas vivían los jefes de los clanes los curacas y toda su familia ahora ya no es así ahora la maloca para nosotros significa varios tipos así por ejemplo como un templo de adoración como un palacio de justicia como un local donde se le dan todo tipo de fiestas y un centro de reuniones donde vienen familiares y otros miembros de la comunidad a mambear así para poder hacer plan de trabajo diario que hacemos cuando hacemos nuestras fiestas en la maloca todos volvemos a ser una sola familia grande todos nos ayudamos allí todos compartimos y eso nos da fuerza en las fiestas en las reuniones no nos faltan la coca y el ampiri la coca y el ampiri nos ayuda vamos a decir a concentrarnos y así para poder dialogar dar consejos y también abre el conocimiento y al mismo tiempo como repito que tenemos nuestras creencias uno hay que pedirle ese conocimiento espiritual así para que eso mismo venga por interés de la coca y el ampiri y pues hablar perfectamente con la gente así hacían nuestros antepasados ahora nosotros los imitamos nuestros antepasados no son de acá son colombianos y fueron traídos al Perú ese es otro motivo de haber perdido la cultura bora venimos del Putumayo de Ígara Paraná nuestros antepasados nos dieron como una fortuna la hoja de coca y la planta del tabaco por alimentación yuca dulce maní y papa huitina ahora cuidamos esos bienes y otros bienes culturales que queremos conservar reproduciendo antes cada clan de familias tenía su curaca ahora ya no es así ahora ya somos comunidades y cada comunidad tiene su curaca y los curacas tienen sus funciones siempre yo doy algunas este dirijo algunas palabras ¿no? algunas sugerencias y dándote algunas hasta que entiendo ¿no? cómo cómo se este cuál es este el manejo cómo se cuál es la agricultura no es historia de la agricultura o este cuál es este deber de un de una mujer y también este preparando alguna fiesta de vez en cuando o tratando de este ya pues unir nuevamente a la gente y eso es lo que siempre vengo haciendo hasta hoy el día en nuestras malocas tenemos al manguaré el abuelo como lo decían los antiguos le decían abuelo porque el árbol del que se hacía el manguaré era el palo de rosa que fue el primer hijo del creador nuestro manguaré es muy antiguo y nos permitía comunicarnos a grandes distancias quien también ahorita este ya este anuncia todo lo que pasa en la maloca o también llama a la gente ausente y comunica cuando a la gente ausente y también pide alguna cosa por internet de las voces y que ahorita tiene cuatro voces y solamente nosotros usamos tres tonos nada más porque de acuerdo al habla del idioma bora entonces acá tenemos el más grueso es la hembra y el más chico es el macho esto es lo que nos queda nuestras casas nuestras casas nuestra comida la forma de trabajar la chacra las turmas la forma de cazar y pescar la colaboración entre nosotros nuestra lengua las fiestas la coca el ampire el manguaré la maloca y el respeto por el curaca felizmente eso es lo que todavía nos queda de nuestra historia y del contacto con el hombre blanco pero ese contacto ahora es cada vez más fuerte y el progreso también tiene sus propios valores y esos valores están influyendo mucho en nosotros en nuestra manera de vivir de trabajar de pensar y sobre todo en nuestros deseos ahora vivimos en comunidades alrededor de las escuelas y al vivir juntos comienzan a ser más escasos los productos del bosque y del río no dejamos descansar buen tiempo las purmas antes nuestros padres las hacían descansar hasta 30 años descuidaremos nuestras chacras donde sembramos la yuca el plátano y otros productos que comemos por hacer trabajos que nos den dinero soñamos con tener pasto en las purmas en tener ganado los niños pasan todo el día en la escuela ya no aprenden la ciencia y la técnica nuestra pero si no cuidamos nuestras chacras y nuestras purmas si no damos importancia a lo que produce la tierra ¿qué vamos a comer? y los hijos de nuestros hijos ¿qué van a comer? seguimos cazando vendemos la carne de monte y eso nos da dinero ahora cazamos en cualquier tiempo y cualquier cosa ya no respetamos las creencias de nuestros antiguos por eso cada vez tenemos que ir más lejos a cazar internarnos en el monte cuatro o cinco días las achavaca y el venado prácticamente han desaparecido nuestra organización ha prohibido la entrada de los mitalleros pero nosotros mismos estamos vaciando nuestros bosques para conseguir para conseguir dinero pero si no cuidamos nuestros bosques ¿quién va a cuidarlos? si no respetamos las reglas que nosotros mismos acordamos ¿qué va a pasar con el mitallo? de repente ya nuestros hijos no van a conocer el mitallo ¿qué podemos hacer para que no desaparezca el mitallo? los nativos tenemos radios grabadoras bueno tener los vestimentas mismos ¿no? bueno y más que todo también el habla mismo que nosotros hablamos el castellano y quiero decir de que lo que es de fuera es mejor y lo nuestro no vale así nos imponen también esas cosas también los mestizos que penetran nuestra cuenca de nuestra zona lampiaco es en el ficus es un ficus tree o media aspera es el botánico nombre el holland rog es over ahí y ¡Gracias! 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 Los valores buenos sí se siguen manteniendo, ¿no? Pero mayormente la plata es lo que impone ahorita. No tienes plata, no puedes comprar nada. La cultura del dinero, trae nuevos valores. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. No importa el grupo, más importa vender lo que producimos. No importa compartir. Cada vez necesitamos más dinero, más plata. Nos hemos acostumbrado a vivir consumiendo cosas que no producimos. Algunos quieren ser como los patrones y hacer trabajar para otros en su beneficio. ¡Gracias! 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 ¿Qué queremos para el futuro? ¿Qué cosas de nuestras costumbres queremos conservar? ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? ¿Cómo podemos conseguir dinero sin malograr los bosques y los ríos, sin terminar los animales y sin acabar con la chambira? Podemos soñar. Podemos soñar. Podemos soñar que nuestra cultura nos desaparezca. Y solo nosotros podemos hacer realidad ese sueño. Podemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!